¿Y todo? Ya que me han dado una hostia que me han dado Paga, soy hija líder Ah, bueno Mira esta camioneta Y el pobre de Pewty que va en medio de la entrada en el avión Tranquilo, nosotros te vamos Espera que voy a pasar, se lo digo Madre mía Que no se diga que no hay paramétricos Cuando pide ojo Hola chavales, no se quien va delante de nuestro Pero se ha comido Si, si no es que lleva mirando para atras Se ha comido una farola Se ha comido una farola Poneros a la derecha vosotros Ahí, ahí va Porque Vale a flipar, ahí la De ti Casi que no hace falta hacer entorno Dice Llega mi compañero, va a ti Vamos a operarle al señor Vale, yo me quedo fuera, yo soy bombero ahora mismo Si queréis ir de mientras una VLS a Cipres Si queréis ir de mientras una VLS a Cipres Si queréis ir de mientras una VLS a Cipres Y os sacáis dinerillo Y ponla en China Para reparar Esto es más divertido ¿Vale? A ver, voy ya para allá Vaya a Cipres Vamos nosotros Lo que estamos, Pablo y yo, ¿vale? Yo y... yo me quedo fuera ¿Puedes pasar? Ya, ya.